¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Estoy en Los Pinos Vine a ver si había corriente acá Para venir a acampar uno o dos días Porque tengo pensado Trabajar en una pista Para bicicleta Vine a ver si había corriente Pero no hay Acá no hay corriente Están los cables de afuera Voy a ir más para aquel lado Para ver si encuentro Corriente Bueno amigos Recién probé si hay corriente Traje el cargador en la mochila Conecté el celular Y funciona la corriente Espectacular Ahora me voy a dar toda la vuelta Hay una calle ahí atrás Y voy a entrar en ese bosque Grandísimo que tenemos ahí Está bastante húmedo Así que seguro que hay bar Bueno amigos Paré un poco de subir video Porque estoy con la señal muy baja Tuvimos unos días de lluvia Y la señal bajó Así que bueno Choquen los cinco amigos Nos estamos viendo Chau Bueno Está bien diferente La última vez que vine Está esa montaña Está ese pozo ahí atrás Vi unos árboles caídos ahí No sé si estarán deforestando Pero está Es este lugar más o menos Que tengo pensado hacer Es bastante húmedo Pero bueno Habría que probar de hacer alguna Unas las 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 Gracias.